Así es, esto está encabezando las acciones de este plan, el Ministerio de Derechos Humanos. Nosotros, entre todos los ministerios, vamos lógicamente a sumarnos a este plan. Nos parece importantísimo que todos los actores de la sociedad intervengamos con este objetivo de tener una salta libre de violencia. En este caso, del lado de las instituciones educativas, tenemos varias cosas. En primer lugar, este es un eje de educación sexual integral. Nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo con una capacitación a los directores, con la entrega de materiales, con trabajos institucionales. Hace un tiempo atrás, hace unos meses, hemos firmado con el Ministerio de Salud para que profesionales de la salud vayan a hablar de salud sexual y reproductiva. Seguramente ahora, también, como ya lo venimos haciendo, pero ahora intensificando las acciones, con gente del Ministerio de Derechos Humanos, hablaremos sobre este tema en las escuelas, con las comunidades educativas, utilizando los distintos medios, los centros de actividades juveniles, las escuelas abiertas, los centros de actividades infantiles que tenemos, donde se convoca a la comunidad para hablar de acuerdo a cada edad de nuestros niños y de sus mamás y sus papás, para poder tratar este tema. Además de esto, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un trabajo muy importante en lo que es empoderar a nuestra gente, básicamente a nuestras mujeres, dándoles herramientas para que estudien, dándoles formación para el trabajo, dándoles oficios, dándoles carreras terciarias, universitarias, de tal manera de que nuestras mujeres tengan la posibilidad de decidir y tengan la posibilidad de ser protagonistas de su propia vida y no estén ante quizás una situación de dominio por parte de alguna persona o de un hombre o de su núcleo familiar. En este caso, se buscará poner a disposición de nuestras mujeres este tipo de ofertas también, que ha crecido mucho en estos últimos años, de 10.000 a 26.000 jóvenes nuestros están estudiando educación superior con el Ministerio de Educación y si sumamos las universidades y otros centros más, tenemos 70.000. Tenemos que seguir intensificando esta acción. Trabajo a largo plazo, ¿no? Es un trabajo a largo plazo, pero debe ser permanente, constante, porque no es bueno que nos caractericemos como una sociedad machista, no es bueno que nos veamos de esa manera y no hagamos nada, creemos que de alguna manera tenemos que seguir avanzando en la conciencia y en la concientización de algunos problemas y algunas actitudes que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos y están afectando a otra persona. Entonces, el tercer sector, las ONG, las fundaciones pueden participar con nosotros en la conciencia de esto, en darnos más claridad sobre cómo estamos actuando y cómo debemos mejorar nuestras actitudes. Esto lo podemos hacer, lógicamente, con fundaciones y organizaciones serias dentro de las instituciones educativas, en otros espacios que brindan las instituciones educativas también.